Gracias. 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 La creación y composición de las comisiones informativas permanentes. La creación y composición de las comisiones informativas permanentes. En la reunión que he dicho se proponen las siguientes comisiones. Fiestas, igualdad, juventud, deportes, comercio y turismo. Urbanismo, medioambiente, que funciona. Una, fiestas, igualdad, juventud, deportes, comercio y turismo. Dos, urbanismo, medioambiente, agricultura, parques y jardines. Tres, servicios personales, empleos y transparentes. Cuatro, educación, bienestar social, cultura, sanidad y personas medianas. Cinco, hacienda, cuenta, seguridad y gobierno. Bien. Los miembros de las comisiones informativas, según me han ido platicando la proposición, no lo digo, son, en urbanismo, medioambiente, agricultura, parques y jardines. Titular, Tania Rosselló, su presidente, Francisco López. Diré los nombres, siempre en la ciudad titular, del segundo de la asociación. Por izquierda unida, María Térez Llorente y don David Rufán. Por compromiso, don Vicente López. Por el Partido Popular, David Silvella y María Cuevas. Y por el Ciudadanos, don Enrique Reyes. Fiestas, igualdad, juventud, deportes, comercio y turismo. Por el Partido Socialista. Por el Partido Socialista. Por izquierda unida, David Luchach y María Cuevas. Por compromiso, el señor López. Por el Partido Popular, don Vicente y don Vicente. Por eso, con el señor López. Y por el ciudadano, don Vicente Peña. Servicios, personal, empleo y transparente. Taníano Señor y Francisco López. Por el Partido Socialista. David Paz, María Ángeles Llorente, por izquierda a la derecha, José Vicente Lijano, por compromiso. David Chiribella y María Cuevas, por el Partido Social y por Ciudadano, Don Miguel Pizarro. Educación, Bienestar, Servicios Sociales, Cultura, Sanidad de Mayores. Brenda Fimere y Raúl López, María Ángeles Llorente y David Pizarro, José Vicente Lijano, María Cuevas y Enrique Pizarro. Hacienda, Cuentas, Seguridad y Gobierno Interior. Doña Brenda Fimere, Raúl López, María Ángeles Llorente y David Pizarro, José Vicente Lijano, María Cuevas, María Cuevas, María Cuevas y Enrique Pizarro. ¿Están quedados? ¿No hay intervención para que no? ¿No? ¿No hay intervención? ¿Una pregunta? ¿Una pregunta? ¿Una pregunta? ¿Una pregunta? ¿Una pregunta? ¿Una pregunta? ¿Por lo general? ¿El tercer punto? Vamos al tercero que es el recomiendo de los representantes de la corporación que nos mandamos a los colegiados que se han detenido en el pleno. En la reunión que he citado anteriormente al principio la organización del ayuntamiento en los órganos de la fiscal se ha establecido en la siguiente expresión. En la marcomunidad, don José Morel Rosel y doña Taría Rosselló Samos, el primero es titular y el segundo es suplente, cada órgano. Consorcio provincial de Omenos, doña Taría Rosselló y doña Taría Rosselló y doña Taría Rosselló, consejo agrario, don Francisco Llorens y doña Brenda Jiménez. Consorcio valenciana interior, don José Vicente Cizarro y doña Taría Rosselló y la salsha del municipio de Valencianos y de la sostenibilidad, don David Cuchal y don Vicente de Icaro San Juan. ¿Alguna intervención? ¿Pasión plural? ¿Ciudadanos? Pues pasamos a votar. ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? A ver, abstenciones son puntadas tres. ¿Votos en contra? ¿No han puntado siete? Sí. ¿Siete? ¿Siete y tres son diez? ¿Estamos? ¿Doce? ¿O嚴 dontando? ¿Estamos? ¿No están aquí? ¿Estamos? ¿Estamos agotados? Así que voy a orange enferma. ¿Estamos agotados? Bueno, pasamos al punto número 4, que es conocimiento de las resoluciones del alcalde en materia de nombramiento de tenientes de alcalde, miembros de la Junta del Gobierno Local, presidentes de las funciones informativas y delegaciones de alcaldía. Bueno, respecto a la distribución de la delegación de la alcaldía, la línea que hemos tomado, el equipo del Gobierno, es de estabilidad con respecto a la pasada legislatura. Entonces, desde que las competencias permanecen en la persona partido, que las estamos gestionando la legislatura pública. Entonces, hagamos un recorrido, pues evidentemente fijaros, que conservan las mismas competencias de la legislatura anterior, que es transparencia, empleo, personal y servicios. David Duchas, de Esquerra Unida, que va a llevar las que llevaba a principio de la pasada, Fran Izquierdo, que son Corazes y Cercines, y Medio Unido. Luego, por su parte, María Ángeles de la Unida va a llevar las mismas, el recorrido profesional de la comunicación y todo lo que ha hecho toda la pasada legislatura, pues va a llevar las mismas competencias, que son orientación, cultura, sanidad, etc. Luego, también, Paco Ebrecht, del Partido Socialista, que va a llevar deporte y agricultura. Es una persona que es agricultor y además de agricultor y además de estado gestionando la pasada legislatura. Por su parte, Raúl Mota, que es una de las incorporaciones del Partido Socialista, va a llevar desigualdad, fiestas, cobertud y participación. Lo cual es lógico, pues una persona joven y además tiene experiencia en gestión cultural y festiva y también en cuestiones de igualdad en su cliente aproximado. Luego, también, la ya no soy yo, va a gestionar áreas como seguridad de la agenda y otras que hemos detectado que requerían una mayor supervisión, como la oficina de dirección al ciudadano y gobierno interior, para asegurar que la maquinaria administrativa del departamento vaya, esté más engasada y también para colocar en la formación del equipo de gobierno, de la labor de gobierno. Y por último, como Raúl Mota, Inglaterra y Domenech, yo voy a conservar la competencia de urbanismo. Mi Brenda, que me la he salvado, por lo tanto, va a ser para comercio, turismo y personas familias. Las personas familias, las personas familias. ¿Vale? ¿Qué más? Respecto a las tendencias, las tendencias de alcaldía coinciden con los miembros de la Junta de Gobierno Local y con los presidentes de las comisiones informativas. Serían María Ángeles Llorente, que es la primera tendencia de alcalde y presidenta de la Comisión Informativa de Educación o Sanidad de las áreas que se está funcionando. Luego, por su parte, la segunda tendencia de alcalde será Daría López Olló, que también va a ser la presidencia de la Comisión de Gobierno Interior, Seguridad, etcétera, José Vicente Lijarro, que es el tercer tendencia de alcalde y presidente de la Comisión de Personales y Judicios. Y luego, Raúl Mota, el cuarto tendencia de alcalde, que va a estar al frente de la Comisión Informativa de Fiestas, y que va a estar alcalde con sus competencias. Entonces, en síntesis, esa sería la estructura del Gobierno que hemos establecido, que va muy en línea con la legislatura anterior, haciendo ajustes con los recogidos profesionales y personales de los miembros del equipo de gobierno. ¿Partido Popular? ¿En intervención? ¿Ciudadanos? ¿Ciudadanos? ¿Yolinda? ¿Más? ¿Esplicador? ¿Están todas las asociaciones? ¿Esplicador? ¿Están más en el producto? ¿Esto se ha acuento? ¿Vale? ¿Esto se ha acuento en la preparación general? Vale, en la preparación general. Pasamos al punto número 5, que es el régimen de dedicación a asistencias y asignaciones de los cofornos. ¿La dedicación la la hemos perspicado a Luis, o que es que decían más? No, fue la colisión de cabezas que hemos citado, y lo que nos ha dicho ahora fue la operación. La verdad es que hay que poder juntarse en algo con parte de los miembros, que no han esperado. Sí, es la respuesta. Sí, sí. Contenía a los que les puede hacer de la presentación. Gracias a los que les puede hacer. Sí, puede. ¿Sí? Vale. Bueno, os quieren hablar la segunda confusa de la fe. Gracias a vosotros. Buenas tardes a todos. La propuesta que le llevamos al pleno es, hace minutos un mes, que es una realización exclusiva, una ley a sumar la distribución anual en el 95% del salario. Dos personas con dedicación parcial del 65%, dos al 25% y otra al 75%, con una distribución del 50% del salario. Sería un total de cinco liberaciones completas, divididas entre los ocho miembros del tipo de gobierno. La suma de todas las delegaciones sería, directamente, a cinco delegaciones exclusivas. Asimismo, se establecerán asistencias a los premios ordinarios, premios expeditarios y juntas de gobierno local, así como comisiones informáticas. Debemos decir que, en toda la legislatura de 2015-2019, no se cobraron las juntas de gobierno, se deben establecer, pero no se cobrarán, y que ningún miembro del tipo de gobierno cobrará las asistencias a ningún organo policial. Por último, se recogen las asignaciones de los distintos grupos municipales para su actividad política, con un componente fijo por grupo y otro componente variable por número de concejales del grupo. Tal y como se ha recogido a lo largo de todas las distintas dudas que me tratan hasta el momento. Nosotros, así como hasta ahora, en ninguno de los puntos tratados, no hemos visto ninguna opción, porque no gustaría que en este punto hubieran seguido siendo así, porque nuestra intención es la de sumar, y no la de dividir, pero que en este tema de dedicaciones y restricciones no podemos apoyar a los propostados de gobierno por varias razones. En primer lugar, la cantidad total de reproducciones nos parece excesiva. En la anterior reciclatura, los sueldos de los concejales tenían un montante de 145.502 euros. En la visita de reciclatura, la visita de 220.416 euros. O sea, un incremento de 74.914 euros anuales. Además, el aumento reductivo se aplica ya a mitad de año, de un mes a otro se pasa de cobrar una cantidad a la hora. Por otra parte, además del señor alcalde y de la primera médica de alcalde, hay cuatro personas con dedicación parcial que cobran el porcentaje que corresponde a su dedicación, pero el porcentaje que se corresponde con el sueldo máximo. O sea, los 43.655 euros, que es el máximo que cobran los miembros de esta corporación, es el que se asigna de cantidad a los otros representantes que van a tener sueldo parcial. Es un sueldo que se corresponde con función a que se nivela. Nos parece un poco elevado. Por otra parte, vemos que los sueldos, pensamos que deben variar en relación a criterios de responsabilidad asumida, de capacidad, de méritos, etcétera. No, muy pocas empresas tienen el mismo sueldo para todos sus trabajadores. Aquí es la tónica general. Luego, analizando las subidas, observamos una disparidad que no entendemos. Los dos sueldos máximos experimentan un aumento de 5,96%. Nos gustaría saber en base a qué se aplica esta subida exactamente. No sabemos si tenéis en cuenta el IPC, si habéis valorado lo que realmente valió de vuestro trabajo, si es un porcentaje que se corresponde con lo que falta para el sueldo máximo permitido. No, no sabemos si no, no gustaría saberlo. El sueldo del representante de compromiso aumenta en un 29% cuando va a desarrollar las mismas funciones que en la anterior arquitectura. La resolución de esa concejal del medio ambiente para los principales niños pasa de 9.520 euros que cobraba el concejal de este área en la anterior arquitectura a 21.818,51. Es un 229,18% de subida. Entonces, ¿qué pasa si infravaloró al concejal anterior? Pues está sobrevalorando la actual. No sé, aquí hay algo que no es cuadra. Y luego los concejales con dedicación del 25% tienen una subida de un latón de 62%. Hay mucha disparidad de porcentajes en el mismo grupo. No, no sabía. Entonces, antes de lanzarnos, hacer unas críticas y conocer las razones que han llevado a aplicar esta diferencia y lo demostremos racional. Por otra parte, en las asignaciones y asistencias a grupos, vemos también una diferencia notable en las subidas entre las sesiones a las que atienden solo los grupos de gobierno y aquellas en las que también participan la oposición. La asistencia en pleno se queda igual. La Junta de Centro deкуer y Medios car, suben al 125% y las soliciones informativas en el 81%. Y además, teniendo las repercusiones por la especie, da la impresión de que se da menor valor a las reuniones de pleno, que es el órgano de máxima selfishización política de los ciudadanos, que a la misma Junta de Gobierno. Por otra parte, creo que ya habéis visto, porque la Junta de Portavoces que celebramos ayer se dejó abierta que algunos miembros que cobran un porcentaje cobran comisiones ya para el señor Arnaldo, que no va a ser así. Pero también nos gustaría saber si los concejales con dedicación parcial van a reducir en sus trabajos habituales el mismo porcentaje de su jornada. Si doña Talía Rossellón sigue trabajando y cobrando la comunidad en los años. Y por último, una vez visto el pacto en materia de sueldo, nos gustaría conocer este pacto también en materia de programa. Vosotros dijisteis, si no recuerdo mal, en la sesión de infraestructura que si va a ir a desarrollar un proyecto común. Entonces, pues, nos gustaría tener conocimiento de ese programa común, los proyectos que hay, las acciones que se van a desarrollar, las teorías que se están vestidas, etc. Y por mi parte, en principio, os vas a hacer. Gracias. Sí, muy buenas tardes. Desde el grupo Ciudadanos vamos a votar en este punto y voy a argumentar los motivos por los cuales. Vamos a poner esta decisión en base de un análisis que hemos hecho bastante estestudo. Lo más que algo global es que el órgano de gobierno sumó los presupuestos del 2019 hasta aquí. Firmados por don José Morel el 11 de enero de 2019, tenían un montante de 171.289 euros con seguridad social incluida. En los presupuestos aparecían tres consejales liberados al 100%, dos consejales liberados al 25% sin remuneración y dos consejales liberados al 25% con remuneración. De los gastos globales, los gastos globales que se van a aprobar en este pleno, el montante con seguridad social es de 277.725 euros. Y pasemos a tener tres consejales liberados. Un consejales liberados al 100%, uno al 25%, dos al 65% y dos al 25%, todos con remuneración. Hay un incremento sobre el presupuestado de 105.832 euros anuales. En porcentaje, un 61.57%. En el transcurso de la legislatura 2019-2023, si se la acordamos, serían 423.300... El montante de la legislatura, serían de 423.329,68 euros. Creo que son tantos que tienen en cuenta. Pasamos de tener cinco consejales en un presupuesto con remuneración a ocho consejales con remuneración. El siguiente análisis que hicimos hecho de 10 ciudadanos... Lo voy a hacer, pero vamos a hacer por grupos políticos. Con Provins, de la legislatura pasada, tenía un consejado al 100%, esta legislatura tenía un consejado al 100%, etc. La remuneración, con seguridad social incluida, es el aprobar presupuestos, es de 33.425,60 euros. Lo que se trae este pleno son 41.250,22 euros. El total para comprimir a julio de 2019 serían 41.250 euros a percibir. Por lo tanto, tenemos un incremento sobre el presupuestado de 7.224,52 euros al año, un 23,41%. En el transcurso de la legislatura, si extrapolamos, el montante subían 31.298 euros más. En base al que lo diga, pasamos de un concejal liberado al 100%, a un concejal liberado al 100% y un concejal liberado al 75%. Según presupuestos, el concejal liberado al 100% y un concejal liberado al 100% y un concejal liberado al 100%. En total, el concejal liberado al 100% y un concejal liberado al 100% y un concejal liberado al 100% y un concejal liberado al 100%. En total, 83.123 euros. Tenemos un incremento sobre el presupuestado para 2019 de 28.125 euros. El porcentaje es un 51.14%. Si extrapolamos al transcurso de toda legislatura, serían 112.500, un euro más. Partido socialista. Pasamos de un concejal al 100% y dos concejales al 25% según presupuestos, a un concejal al 100%, dos concejales al 65% y dos concejales al 25%. Para resumirlo, os digo que lo presupuestado son, con seguridad social, 79.559,67 euros y lo que se trae a pleno hoy son 154.981 euros. Tenemos un incremento de 74.441 euros. Un 94% más. Extrapolado a toda legislatura, 297.764 euros. De los ciudadanos, creemos que las distribuciones del tipo de gobierno son una tomadura de pelo para la ciudadanía de Chester. Aumentando el gasto anual en 105.832 euros, un 62% más. Que a lo largo de la legislatura, extrapolando, va a suponer un desembolso de las actas municipales de 423.300 euros. El gasto de la redistribución del equipo de gobierno a la legislatura de 2019-2023 supondrá más de 1.100.000 euros. Que además se conforme un equipo de gobierno con 8 concejales cuando se podría haber formado con 7 concejales, nos parece absoluto. El pacto indivisible Izquierda Unida-Compromís supone más extraordinario que 40.250 euros anuales. Por lo que a lo largo de la legislatura de 2019-2023 conllevará un extracoste de 165.000 euros. Creemos que perfectamente podría haber logrado el PSOE con Izquierda Unida con 7 concejales. También decir que el PSOE de la solidaridad ya es escandaloso. Tenemos un incremento anual de 74.500 euros, el 93,57%. Y en la legislatura se va a montantear 297.700 euros. Si este avanza, como decía Robert Bogdan, pero solo para algunos. A modo de ejemplo, una ciudad como Lidia, que tiene 22.972 habitantes, tiene un gasto del equipo de gobierno de 559.211 euros, sobre un presupuesto de 21.269.365 euros. El porcentaje sobre el presupuesto de los radiodiversos son el 2,63%. Gasto por habitante, 24.34 euros. En Chesca, con 8.319 habitantes, tenemos un gasto de 277.725, sobre un presupuesto de 8.346.749 euros. Porcentaje sobre el presupuesto de 3.33. Euros por habitante, 33,38. No hay euros más por habitante que en el caso de Lidia. Y ahora tenemos aquí unas preguntas que me gustaría hacer del gobierno, luego si vienen a mí. Me gustaría saber qué partida de gastos se va a extraer este abundante tan elevado. Si va a ser de cultura, de deportes, de infraestructuras, de medio ambiente, de educación. O cuando se realizaran los presupuestos para este año, se suponía que se iban a arreglar las elecciones y dejaron el presupuesto un poco cojo. Se supone que es un presupuesto de un gobierno, de una izquierda progresista, donde se veía el bienestar de todos, pero yo creo que se veía el bienestar de uno y poco más de todos. Y por favor, nos gustaría que nos den la utilización. Gracias. ¿Compromiso? ¿Quién la piedra? Gracias. ¿Por qué? ¿La piedra? ¿Quién la piedra? No. ¿Quién la piedra? No. ¿Quién la piedra? ¿Qué? con dos conclusiones, uno con dedicación completa, que era el mismo y Fran, que tenía una dedicación del 15% que se sustraía en su contravalorado y con un salario que nos dio el 25% de la distribución de los productos de la calidad pero el 15% a final de la legislatura, como él tuvo un trabajo que salió de trabajo y no pudo tener competencias entonces dedució su salario, con lo cual, o cogeis el salario de dinero, o cogeis el salario del final lógicamente, se coge el dinero, que era el 25%, el titular de toda la legislatura ya escribió que con 25% de deducción las áreas de medio ambiente y de participantes no se cumplieron cuando entramos en la negociación, lo que pedimos fue un incremento para el concejal de día de 25% y esa es la verdad, o sea, no hay otra el incremento de lo que se ponía la vida a la venta real, a la fuerza en la legislatura es un 25% del salario, ¿qué es el salario? ese es otro dato que tienes, o te has confundido o tienes errónea la dedicación de la misma tarea es del 75% pero el salario que cobra es del 50% y eso lo puedes ver en los números no hago al error pone dedicación del 75% dedicación y salario del 50% y ese sí que lo tienes bien ahí o sea que lo puedes ver repite la dedicación es del 75% y el salario del 50% un 25% más desde tu intenso inicio el concejal de izquierda había que teníamos por lo tanto, ahora recalculas y sabrás que hay un incremento de izquierda había que desde luego hablaba del 51,14% sino que ahora le das la cuenta verás que es muchísimo más bajo o sea, es justamente se ha detenido un 25% de salario ahora tiene un 50% de salario ese es el incremento del 100% en términos globales también los datos son falsos esta mañana los datos que comenzamos nosotros y que Talía podrá ofrecer después mejor es que el incremento total que tú dices del salario de todos nosotros es muchísimo más bajo y desde luego el presupuesto que el equipo de gobierno de Castorio personal va a dedicar el total del presupuesto total que tiene ahí el cambio es un poco de unos 8% lo cual no se va tanto o menos de cualquier otra cosa en cualquier caso lo importante no es lo porque vamos compartiréis todos ahora se ha dejado bien desde la oposición pero habría que ver lo que vosotros habéis puesto a cada uno de las personas que le lleguen estas caminaturas de hecho el partido popular habría que ver por qué han decidido el segundo la segunda pero no y me postraré que el quinto ¿vale? yo no voy a entrar en eso porque lo que hay en este momento pero lo vamos a entrar la gente lo importante la gente tiene que cobrar por su trabajo social y verde y habrá que inspeccionarla por lo que cobra y si cumple los objetivos que las siguen pero lógicamente se ha de cobrar por el trabajo real en este indicamiento hay una cantidad de trabajo impresionante aparte por la ley de la generalidad y sostenibilidad del señor Botoro no podemos contratar la cantidad de funcionalidad vistas las competencias que cada persona quiere en esa realidad y llegamos a tener que hacer como ya hemos hecho trabajo funcional a la función real además de político lógicamente la gente que viene aquí demostrará con su trabajo día a día si el salario de la obra se lo gana o no se lo gana y claro que esto respecto al sueldo del alcalde y el límite no está en lo que tiene el alcalde el límite de un sueldo del alcalde si miráis esta mañana miraba por ejemplo creo que la plata roja y el alcalde de Puebla 52 o 53 mil libros que es el límite de admitirlo aquí no se llega a esto ¿vale? no se llega a o sea que no estamos en el máximo y responsabilidad no estamos en el máximo pero bueno eso es comprobable pero insisto aquí no importa es el trabajo que vayamos a hacer y cada uno si lo va a hacer y va a dedicar las horas que corresponden en el caso de algunos concejales de este equipamiento ¿eh? voy a hablar solo de los órganos y no vais a hablar todo el otro lado los fines de semana tenemos un post permanentemente y entre fiestas no hay la cárcel en su día ¿vale? o sea concretamente hay concejales aquí en la tarde de nuestra presentación que todos los fines que se nos arreglaran sábados y domingos nos tenemos ocupados además del porcentaje de trabajo que tenemos aquí o sea que no somos para penores el trabajo que hace y los salarios nuestros no son equivalentes a 1 a 1 son equivalentes a 1 a 2 porque el salario parte del mío yo soy 1 a 2 no es un malo si yo ahora volviese al instituto seguramente el salario sería más alto entonces haríamos una revisión salarial que no lo hemos hecho hemos mantenido la misma diferencia salarial ya veréis el salario que viene porque lo lógico es también el al 1 yo no creo que tú misma quieres portavoz y es maestra si vienes el cliente con una elevación que ha de ser contado no ha de ser por lo menos tendrías cobrar el mismo salario que cobrabas en el trabajo cuando vas a hacer en el instituto son 18 horas activas y aquí hacemos 35 o 36 semanales vale fin de la semana como nadie puede pedir a nadie que no corresponde por el trabajo que realiza lo de que en función de procedencia o etc no es una teoría de la izquierda la izquierda considera que igual trabajo igual salario por lo tanto sería crítico que ya de partida le pusiésemos a la gente para nosotros por ser pendiente adelantable un salario y al resto de la gente un salario diferente del nuestro yo solo tendría ningún tipo de justificación lo normal es que igual tipo de dedicación o nada más que luego alguno no cumpla con su trabajo entonces habrá que decirle que lo hago ¿vale? dicho esto decir también que lógicamente no sé quién ha sido por ahí yo este edificio tiene una hora de 7 millones de euros y una deuda cero y que al lado de la legislatura anterior el ahorro que produjo este ayuntamiento con la escasez de dinero que cobraba porque estábamos todos cobrando menos de lo que tocaba ¿vale? hay que ver y ahora abundaremos en ello la cantidad de dinero que ahorramos ¿vale? que me vuelvo yo así algo de pronto porque yo no soy de la ciena 300.000 euros van a llegar por identificar a los sectores en las 3, 4 y 5 por una mala gestión de partida pública 300.000 150.000 por respiro indebido de un funcionario de este indicamiento eso vosotros no lo hemos mencionado 100.000 euros o no es corrupta o sea el dinero que este tipo de gobierno ellos ha agravado hoy la impedida de legislatura da para pagar los agrarios en esta y muchísimo más y muchísimo más y lo dejáis ahí ¿vale? entiendo que puede chocar que evidentemente hay una subida que es la que nos hemos dicho hay que ser claros y contundentes yo lo repito para que lo sepan la religión pública y aunque así todo el mundo tiene que certificar lo que quieran el incremento en salario de Izquierda Unida es un 25% en el salario de un concejano el incremento de dedicación es un 50% que cumplirá la ayuda y lo que y de eso nos informaremos todos los demás que para este estamos para fiscalizarnos los unos a los otros de esas maneras que tenemos en el tercer lugar para llegar a la educación y luego por nuestros hechos se los sumará los salarios cualquier persona que quede que haya trabajado en el momento que haga poner lo que le toque lo que le costó y se ha acabado Adiós, Arista. María, hace un par de aclaraciones que por parte del Partido Socialista que se corresponde con el 2019 había otra persona en un 5% que pasó a estar jubilada pasó a estar jubilada y dejó de percibir dejó de percibir por esa cuestión después sí que me gustaría hacer nosotros es cierto que se incrementa la partida pero pero sí que queremos hacer una comparativa la insinuidad la anterior el Partido Popular solamente dedicaciones gastaba 177.000 euros anuales sin contar la insinuidad social porque eso sí que corresponde a la empresa no corresponde al trabajador trabajador paga una parte entonces voy a dar cifras de lo que recibe el trabajador en este caso habrá 177.000 euros y hay que contar que eso eran las realizaciones exclusivas pues teníamos como lo que hemos dicho nos van a cobrar las asistencias y los concejales no liberados cobraban alrededor de 900 euros al mes en asistencias entonces claro son datos que están un tanto contaminados 900 euros al mes y personal no liberado por juntas de gobierno local sin actas comisiones y firmas aquí se recoge la asistencia de gobierno local porque es un hermano grecia donde se tiene que recoger pero no se van a cobrar y se van a hacer con actas no se van a hacer reuniones de junta de gobierno diciendo que tenemos que llegar a tal sueldo mensual lo cobramos a través de eso no no se van a cobrar y por qué lo vamos a hacer haciendo lo que hemos hecho con la licenciatura anterior porque queremos ser claros es preferible que conste en un documento oficial todos los horarios a que se cobren por asistencias eso por una parte después por lo que decían de lo que le supone a cada uno de los habitantes del cheste hemos pasado de ver 432 euros por habitante de eso salimos la semana pasada en el país entre otros entre otros municipios por pasar de una deuda heredada de 482 euros por habitante a 0 euros por habitante es más por dar un dato de todo lo que se ha ahorrado en este ayuntamiento de los 7 millones de superávit la subida salarial solamente se supone un 0,4% del ahorro que se ha producido en este ayuntamiento a lo largo de 4 años llevamos 3 años a deuda cero y se ha producido un ahorro que se tendrá que invertir que encima no se puede gastar porque es un día que se ha aprobado un plan de pago a proveedores si tenéis un poquito de agua un paso por un plan de pago a proveedores que impide que no lo podamos gastar entonces todo eso permanecer es superávit por parte de ese ayuntamiento el plan de pago a proveedores en el alimento de oro nosotros lo que lo hemos quedado no es algo que nosotros habíamos querido afrontar y entonces nos hemos limitado para esas cuestiones como ha dicho María Ángeles para la contratación de personal y nosotros tenemos que asumir funciones que en otros momentos hubieran asumido funcionarios de este ayuntamiento pero eso no se puede contratar no se puede sacar plazas públicas no se puede sacar para porque quedamos en la situación de este ayuntamiento y después colaboró muchísimo una ley estatal que no permite que ningún ayuntamiento permanece ni ningún otro pueda hacer una OPE para contratar laborales y me pueda hacer otras muchas más cosas también recordar que están también los presupuestos en la institución que es lo que seguramente tendríais haber pedido porque está un poco desfasado en la institución a día de hoy que no se ha basado nada en toda la responsabilidad de la jefe protocolo ni hoteles ni etcétera lo que también supone que de los 177.000 que ellos aparte de las asignaciones por asistencias que tenía el Partido Popular más o menos son otros 10.000 euros o sea no estamos hablando de que hay una asumida de los 62% del plono hay una distribución en realidad al coste anterior y eso como os pesta en los dos grenos en otras arcas en el freno de la capa titular años anteriores y yo por mi parte creo que el plono no está porque se han dicho se han comentado prácticamente todos los aspectos que se han comentado de hecho este durante esta legislatura sí que ha generado ahorro como que estaban comentando pero también el ahorro que ha supuesto la manipulación de la recaudación por el confuso de las basuras entre esas dos cosas solamente comentando que es que también hemos conseguido el doble de subvenciones que en el que las las mujeres en este caso son un lugar de la regulación y eso ha sido porque se han comentado algunas porque eran convocatorias generales pero otras sido por gestiones directas del equipo de gobierno sin ir más lejos en barra cosillita o cuestiones también en servicios sociales porque eran selecciones nominativas es decir los resultados han sido buenos y también bueno hambre de muestra que hemos tenido tres años tres años sin deuda que estamos manteniendo luego por otra parte por una de las preguntas que habéis hecho nosotros las juntas de gobierno local no las vamos a decir la plena no las vamos a hablar de esta más que teníamos una cántida y bueno como sabéis no sé si lo ha llegado a decir a algunos de vosotros pero lo quería aclarar con una pregunta directa luego respecto a lo que comentaba los ciudadanos usted puede mezclar las tibias con piedras del principio con las del final con la seguridad social pero yo creo que hay como un parágrafo una palabra que va a ser con la fe entonces en ese caso lo podemos hablar en ese momento pero con una comparativa el partido se gastaba unos 127.000 como equipo de gobierno y ahora nosotros somos un concejal más trabajador la diferencia tampoco es tan sumamente significativa y no entiendo como le parece mal que aquí en Chester somos un concejal más de los que son numericamente necesarios cuando por ejemplo en Riva Roja que hay una mayoría absoluta del partido socialista ciudadanos a entrada del gobierno y ahí les ha parecido el efecto pero bueno en todo caso lo que representa es que por lo menos aproximadamente un 2% del presupuesto municipal en línea de otros también y luego además también tenía una cifra que me parecía interesante y en el futuro en el futuro seguramente la podamos comprobar no sé si será dentro de 4 años de 8 o de más pero eso lo podremos comprobar no sé si ustedes lo dan aquí a ganar menos que en su trabajo de procedencia y de que con las medidas ¿qué más? luego también yo creo que también un poco sobreactúan porque hay un otro dato evidente con equipo del partido popular porque ya han entrado personas que directamente ni siquiera llegaron a tomar posesión claro que ni van a cobrar no han llegado no es que lo llegan los con mayor es que lo han dicho ellos mismos no es que sean las disposiciones como han llegado a cobrar y hay que también ni siquiera han tomado posesión por lo tanto eso es muy cómodo decirlo de la posición de la el tema de cuánto supone sin todas las legislaturas de la antigua literatura se comenta sueldos arriba sueldos abajo pero hay que ver cuando se gobierna que si cambia la posición como aquí en el futuro que son se legan partido popular si muchas si este aquí me da la cosa en el futuro a María en ningún momento se ha questionado sueldo tuyo se ha puesto como referencia yo sé cuál es el sueldo y por supuesto estoy de acuerdo que nadie otra vez que trabajar el doble cobrando menos y eso no lo questiono pero lo que he questionado es que se ponga como sueldo de referencia ese sueldo para todos los que para la mayor parte de los concejales que se liberan ¿vale? luego estamos diciendo que lo importante es que se arremunera ese trabajo a realizar ¿de acuerdo? pero quiero evaluar va a ver no sé como está diciendo lo importante es el trabajo a realizar la gente valorará ¿habéis puesto criterio de evaluación? ¿habéis establecido un sistema de evaluación? no sé porque se habla de valorar lo que se trabaja a la que tenéis en los criterios respecto a la ocupación extra la tenemos todos los unidos los que nos hemos los que nos hemos presentado como candidatos en las otras ocupaciones todos sabíamos que la dedicación iba a ser más que exclusiva si tuvieramos el gobierno o sea todas las horas extras las ocupaciones actas y las semanas no hay de tranquilas eso lo sabíamos y lo teníamos asumido igual que lo habéis asumido vosotros eso no lo pongáis en duda después habéis dicho que la asistencia no la vais a cobrar la ley no lo permite entonces no bueno el artículo que me pasaron a mí bueno lo dejo las dedicaciones exclusivas es lo único que está pasando y las parciales según un documento que me pasaron a mí es mínimo pero vamos a que no pasaron pero luego si ahora lo dejo ya conozco porque mi pantalla no es el derecho pero bueno el distrito y ser claros a nosotros perdonad que hay muchas cosas que no resultan traslúcidas sino vacas vale porque también los porcentajes estos tan variables de una cosa a otra no las entendemos no puedo entender que digáis que lo que se va a cobrar de base en la legislatura al fin y al cabo lo habíais ahorrado con una buena gestión os felicito por la buena gestión pero lo que vale como argumento que hemos ahorrado mucho aunque no lo hacemos en esto no pasa nada y así que no lo habíais dicho de esa manera pero es un poco como se lo llamaba ayer el problema que tenemos nosotras no es que el grupo de gobierno lo formen los concejales ojalá y lo pudiéramos formar 13 y estar todos en acuerdo y consensuar todos ojalá pero las cuentas se pueden sacar de muchas maneras si el trabajo se reparte entre 8 el dinero se reparte entre 8 no quiere decir como ahora hay 8 personas multiplicamos el sueldo de 1 por 8 no, trabajo entre 8 sueldo entre 8 es lo que yo estoy viendo ahora luego respecto al tema del anterior gobierno del PP que es como un tema muy recurrente bueno pues gobierno pasado bien refugado nosotros somos nuevos estamos aquí con la intención de mirar hacia adelante de contribuir en el avance del pueblo y nos parece poco productivo el pararnos a mirar para atrás seguramente podríamos entrar en un cruce de echarnos en cara cosas que no tendría que ni que no llevaría a ningún sitio y respecto a la deuda del PP corregirme si me equivoco pero lo que a mí me han informado es que había un dinero en una cuenta y que la rentabilidad que daba era mayor que los intereses que se observaban por otro lado pero que no las cuentas no fueron tan negativas como las que cuentan los que me han informado mal y luego otra cosa habiendo un lado las personas que no han tomado posesión la gente tiene que saber que las renuncias a veces son forzadas por incompatibilidad también no podemos ajustar eso la número 2 que el secretario ha divulgado y tenía una incompatibilidad en el marco de concejal que quede claro no ha sido no ha sido un paso atrás o no será que se presentó porque si hubiera estado en el grupo de gobierno a lo mejor habría estado liberada en ese caso renunciando a otros una no-no-no-no-no-no que es así cuando uno se presenta opta a tener el gobierno y opta una liberación popular se está viendo y en ese caso renuncia a su trabajo y se dedica a este que es totalmente lícito ¿vale? y otra cosa que nos ha quedado sin responder es eso el porcentaje que se va a cobrar de las alcaldes municipales está detraído el mismo tiempo del trabajo normal no nos lo habéis contestado si en su trabajo normal van a dejar de percibir esas 75 o esas 25 de todas formas no pierde nada porque pocos sueldos hay a nivel de 43 mil metros muchos de los que están aquí me imagino que se va a votar ¿no? ¿no? ¿comproven? no, no 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 bueno enrique nada lo que yo decía que nosotros los encontramos en ese centro bueno yo solo digo que todo el estudio que he hecho está hecho en base al presupuesto firmado por el tres partidos pero firmado por José que es un municipio el alcalde el 11 de enero del 2019 desde que he hecho mi argumento todo lo he basado en comparativas de lo que vosotros habéis presentado en presupuestos son los presupuestos del 2019 estos son los presupuestos del 2019 aprobados aquí en pleno y firmados por José el 11 de enero del 2019 yo no he inventado ningún número ¿vale? puedo haber tenido el claro de paro de paro en vez ayer obtenido información en 24 horas no he podido ni hablar con Tadía ni hablar con nadie ¿vale? pero de 423.000 de lo que se va a dar la extrapolación a la legislatura a 105.000 en lo que es en un año no se me va a ir mucho ¿vale? porque las distribuciones las tenemos aquí para jugar aquí aquí están señores las distribuciones José Morel 43.651 María Ángel y Llorente 43.637 pero sí que suele la sociedad social que también se paga por el deputamiento de Chester José Vicente y Carlos 32.738 que es lo que hay en edad y en un año son 105.000 euros más eso son las distribuciones anuales ahí hay que sumarle la seguridad social ahí hay que sumarle la seguridad social señores ahí hay que sumarle la seguridad social si quieren bajemos una nómina mía por favor una mía que cobra lo mismo que el alcalde el impuesto de trabajo llevan aquí por 50 euros por pleno para que lo sepan en defensa de los derechos y deberes del pueblo para que me digan que no sé leer si es esto más aparte en el presupuesto hay aquí un millón de euros de seguridad social señores que la parte del tipo de gobierno también está aquí a números a leyes me podrán enseñar que a números llevo 25 años como financiero de las empresas señores están en salud y que me comparen datos yo fui a daros perdón usted señoría señorita perdón yo comenzaba el PP no se lo ha pasado con el PP yo me he encontrado con un presupuesto con deuda cero y en base a eso he saco mis números todo lo demás a mí acuerdo todo lo demás a mí acuerdo lo que ha hecho el PP durante 30 años es pasado sé que hay 7 millones típico de grupos superarios también se podría relajar un poco la reclutación para que el ciudadano de Chester tuviera menos carga y positiva también se podría hacer y no se hace ya se ha acabado muchas gracias es que vamos a ver empezando por la última intervención de Ripe decirte partes que es cierto lo que está diciendo respecto a lo que ha dicho es cierto porque empezaba un punto de un perfil sí que es cierto que la parte que se va a hacer para la empresa esta determinada que está plantada es un sustento que se sume pero no dentro de los unha cosa es el costo que se sabe bien el costo de empresa y el costo es las restricciones que perciben el problema dicho eso la verdad es que hablamos de partidos constitucionalistas y de la Constitución Española y hay normas establecidas y ya cívicas en todo el mundo estas normas son claras y todo eso conlleva tener un conocimiento de la gestión de la administración pública tanto políticamente como y las administraciones esas normas las que dicen todos los ciudadanos entonces creo sinceramente en el parque no nos esperamos en la entrada con esos nuevos y creo que falta un poco de esa política de esa construcción política respecto a como se construyó la administración pública y eso está no es menos cierto que se trata de que se hicieron coincidir yo creo que lo es pero el tratamiento de la administración pública dista mucho de la realidad que se percibe en la calle o se percibe en el bar o se percibe en el general esto es una empresa privada bien pero sí que hay que coger y no son tantos aficiones en el general de cuentas y se pueden hacer comparativas es cierto que hay que hacerlo pero también es cierto la inversión Enrique el portavoz nos ha comentado del trastro habitante el trastro habitante es una inversión hacia el general y que ha hecho este tipo de gobierno estos cuatro años que ha invertido voy a correr unos ejemplos simplemente en el tribunal de política luego hablaremos el tema de la restricción sacral que toca al concejal de compromiso y de que realmente que tenemos comparada también con la restricción que han precedido estos cuatro años con el riesgo y la responsabilidad que ellos conlleva a ser concejado y los riesgos que pueden devenir sobre lo que hay que está claro como decía la portavoz del particular de que a nadie se lo que va a estar aquí pero hay unas normas políticas y una norma de insensión y una gestión de iris y eso es lo que determina el financiamiento y eso es así y después podemos alejar que a donde llegamos el legítimo y el total y es política y estéis en vuestro derecho y ahora no es el partido que vaya nosotros en el nuestro ya ni un tanto dicho esto en el 2014 nos encontramos en el año en el año en el año en el año de 2015 pero vamos a comprar una deuda de dos millones de euros y una inversión por habitante que se destinaba al habitante que se invertía en servicios en el Estado Social en la educación en cultura y fiestas de 823 euros vale la media potencial era de 825 euros la media económica 940 y la media nacional 964 en el 2015 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 la deuda igual a 31 ediciones en el 2015 se terminan y tocaba un 1,9 mil de euros aparte de todo que ha comentado la compañera del Partido Socialista aparte de todo eso pero claro es muy fácil decir somos el de nuevo pero no perteneceis a un partido político ahí sí que el Chep es llenando a la ciudadana pero no perteneceis a un partido político y las herencias las recogen los hijos y las maldades de los padres las recogen los hijos también y eso es por lo tanto yo tengo que recordar que el pueblo de Chester todavía no sigue pagando porque está pagando y va a seguir pagando hasta 2024 unos contratos que nos cuestan nos van a costar 860 mil euros al pueblo de Chester hasta 2030 otro que nos va a costar que la legalidad ya en realidad tiene informes de los técnicos no dos tres dos cinco no recomendando la legalidad ya vaya lo inimaginable y nos va a costar unos 300 mil euros ya que hay en el proceso eso va a sobrar un millón 160 mil euros que vais a seguir pagando todos los ciudadanos de Chester lo vais a seguir pagando porque nos estamos pagando todos si además tenemos la deuda fe eso lo que llega de por oferta en el pueblo de Chester y no son datos de un momento pero en el 2019 la impresión que este tipo de gobierno ha estado haciendo durante estos cuatro años a fecha de junio de 2019 es de 1.003 euros invirtiendo en la salaria de este año 1.003 euros significa y la deuda feo ¿sabéis en qué más hay que han invertido en este equipo de gobierno? ¿sabéis en qué más? Servicios de parte general educación cultura servicios sociales producción social eso lo que ha invertido en equipo de gobierno ¿sabéis lo que hoy invirtió el anterior equipo de gobierno del particular durante los años que por un año ya os nunca está gobernado ¿sabéis a qué invertía? en intereses financieros eso está deudos de tributo cifras de tributo de cuentas no son invenciones pero la comparativa es que este tipo de gobierno que se podrá justificar con nosotros que es de acuerdo pero quien trabaja tiene que cobrar lo han dicho ante mis compañeras quien trabaja tiene que cobrar y que es un salario digno quien lo determina un grupo político determinado un grupo político que es el único que está juzgado por corrupción y condenado que tenía sobresultos esos que determinan el salario de las personas que trabajan esos que van contra el salario interprofesional de los trabajadores que van a decir que están defendiendo que están defendiendo ese grupo político o que están defendiendo esos grupos políticos yo creo que debemos de ser bastante serios en las actuaciones que vendemos y juntamos a la sociedad y a la que haya aplicado debemos de conocer que se invierte en la sociedad y como se invierte y para que se invierte si es para mejorar la vida de los autodromos o para acelerar una deuda que paga los bebideros que paga los hijos y ponemos un millón de euros en parte del mercado que ahí está que eso hay una responsabilidad tremenda que ya veremos al final que es solución medio legal y de que estamos dando un número indeterminado de contratos vencidos irregularmente pues trajo intervención que estamos poniendo al día a día y haciendo los detalles todavía las cosas están ahí ¿eso justifica la práctica? sí por un lado por otro ¿justifica un salario cuál es el correcto o no el correcto? posiblemente también posiblemente no pero claro ¿justifica pagar 1900 euros en entradas en dinero negro para un concreto de maduro? eso se ha pagado aquí 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 no hay reconocido que ha pagado dinero negro hace cuatro días que ha pagado la práctica todo eso se justifica pero es que me he pagado la práctica por eso porque es que quería escuchar eso no porque no puede la práctica no entonces hay mí para mí por cierto ¿será en el de compromiso era justo tres o cuatro días pasados? pregunto pregunto ¿era justo? es la única domina que se ha publicado sino la del de compromiso era justo perdón era justo al trabajo para desarrollarlo cuando no tenía funcionario y estaba haciendo otro trabajo era justo esto lo debe de juzgar el pueblo menos un peón del nivel pero lo estoy diciendo y siempre lo estoy comentando era justo no lo sabemos era justo ¿no? pero eso ahí está ¿y por qué era? por invitar a ir a las personas que había una fuerza de emergencia social que no escaparon de 600 emisiones italianos a media portada cuando no le estaba acabando prácticamente nada eso es lo que hizo el concejado de compromiso y compromiso que sea justo que eso no es una es probado depende para qué puede ser teología o no se puede explicar se puede describir y lo que no se puede conseguir es que algunos puedan comprender eso es lo que no se puede conseguir que se pueda incluso comprender y hasta ahí me llevo la comprensión es individual y la valoración del persona referente a lo que comentaba a la compañera del Partido Popular para elegir a los concejados para ver el mérito y la capacidad si queréis podemos hacer bases y concursamos una base de oferta dentro del público también si queréis eso es como hace unas bases donde se valore el mérito y la capacidad experiencia formación todo eso lo podemos hacer para hacer un gobierno municipal o un gobierno de la nación o un gobierno autonómico o un gobierno provincial todo eso lo podemos hacer pero vamos a ver la cultura política está parada y los conocimientos de la administración pública va a ponerse un poco silencio yo creo que es que los datos que he hablado que sé que he hablado cuando el Partido Popular nos han puesto a la realidad y por eso nos cuestiono tus conocimientos matemáticos yo soy profesor de matemáticas durante 36 años pero he dicho que no son correctos y lo vuelvo a repetir y no son correctos porque los partidos no lo estudian pero los respostos desde 2019 en ese momento Karen Delgado no cobraba absolutamente nada ha estado un año trabajando en el alcance sin cobrar un nulo y si que lo podía haber hecho si hubiera sido pero ella había dicho nunca había dicho eso pero lo podía haber dicho y si hubiera que haber aburrado la jubilación y aparte con 100% de asistente para lo que hay y yo creo que lo podía haber hecho pero no lo hizo porque ella cuestionó esa cuestión y mantenía sinceramente no lo hizo por tanto si para ser la realidad porque había que contar que evidentemente anteriormente no cobraba yo no lo puedo cobrar por propia voluntad a lo que el poder le agradecía se expone sin agradecimiento entonces que sería uno y dos yo os hago el otro dato que el nuestro pasaba lo mismo que Ferenciado Ferenciado cuando no pudo desarrollar sus competencias dejó de cobrarlas y a nadie le preocupó las personas que cargamos con ellas porque a algunas personas cargamos que me dio 4.5 que ya ya lo he estado y las seguimos haciendo y a nadie le preocupó si cobrábamos un montón de dinero por lo tanto el dato de partida que habéis trabajado no se ajusta nada a la realidad por eso el montante que lo sabe es mucho más alto del que nos aleja a nosotros en un ejercicio de realidad de verdad es evidente que ahora tenemos un gasto mayor en salarios porque somos más personas y además había representado competencias que nadie o que ejercíamos de una manera todo un modo político que queríamos porque llevaba medio ambiente y llevaba parcelas de medio ambiente porque que medio ambiente este tan intenso que era imposible que yo podía llevar las cuatro que llevara y medio ambiente beberá con los que éramos y nos multiplicábamos y como yo cargamos los oídos y parque se me ha tirado con el alcalde que llevaba también cuatro además del alcalde y llevaba también cuatro entonces claro la gente tú me decías ¿quién valoraba el trabajo realizado? la gente ya ha valorado el trabajo realizado lo ha valorado y ha dicho que el trabajo de gobierno que todo el tiempo ha sido incrementado en un concejo y siguemos por partes en la anterior su concejal nosotros dos teniendo dedicación uno y ellos han obtenido uno más porque está claro que el pueblo ha respaldado perfectamente nuestro trabajo y ha considerado que hemos trabajado bien ¿vale? en cambio la oposición no ha trabajado bien porque ha perdido los dos eso es así y eso lo ha hecho la relación de hecho aparte de la valorativa que el pueblo que la haga bien en las próximas y no tendréis la misma duda de que la gente que estamos aquí nos vamos a multiplicar nosotros porque llevan con una ilusión terrible de trabajar en sus áreas y los que ya estamos porque ya lo estamos haciendo si no nos hemos movido del alucinamiento o sea estamos aquí gestionando con gran manos y cabezas en circunstancias muy malas incluso de salud no hemos dejado de trabajar aquí ni un solo día por lo tanto como somos conscientes que todas las personas que se han integrado van a trabajar de una manera tal el pueblo del cuerpo bestial y esto va a regresar y no lo veis no lo veis y lo veis lo veis la siguiente y yo os enseño tengo una vamos una confianza a un sur en que la gente que entra o que la gente que entra los que estamos ya estamos y vamos a seguir trabajando con lo que va a ser muy difícil que no multipliquemos los ingresos y todo lo demás en cuanto de donde lo vamos a evitar es que no vamos a evitar y tanto de nada porque vamos a tener más ingresos con múltiples cuestiones en cual es el punto está ahí es que tenemos una cantidad de proyectos y de temas y de soluciones que van a llevar mucho más dinero como llegó en la administración anterior y podremos lógicamente porque tiene lo que se trata es de gestionar gestionar y además con una ideología política clara y eso es lo que vamos a hacer y evidentemente como vamos a gestionar bien a la gente ya valorará si le preocupa lo que compramos pues le preocupa que él esté mejor que la gente esté mejor que los colegios esté mejor que la sociedad tenga un montón de propuestas que los deportes estén mejor que los partidos estén mejor y que todo esté mejor y ahora va a hablar la gente aparte nosotros también hacemos una labor de control y la oposición también la va a tener durante cuatro años o hoy y ahí toca que la oposición sea responsable porque aquí hay oposiciones de todo tipo nosotros estamos en la oposición gente del Partido Popular pero la oposición que no ha cobrado nada cuando estábamos nosotros tampoco cobrábamos nada y si no cobrábamos nosotros lo donamos la oposición que estamos ahí ahora estamos en el equipo de gobierno somos ocho personas porque así lo hemos decidido lo hemos decidido desde la coherencia aquí no ha pasado menos y mal que hagamos pactos como se dice por ahí por otra natura tenemos un gobierno de izquierdas como lo tuvimos en el periodo y hemos mantenido esa coherencia y ese equilibrio que nos ha costado que ha tenido dificultades por todo el mundo hablando pero no hemos hecho que aquí pactamos con otros allá pactamos con otros y al mejor nosotros no estamos con un equipo de izquierdas con una ideología común y evidentemente no tenemos más y nos limitaremos nosotros pero para eso estamos para que llegamos los otros limitarnos y vosotros para hacer oposición responsable a partir de ahí la gente tiene que el Partido Popular lo haces vosotros y la valoración de cada uno y luego al final de la dictadura lo harán la votación y lo demás son todos pues estar aquí hablando porque nos encrastran todos los recursos y también ¿vale? pero con respecto a los que la gente lo que quiere es los resultados quiere los resultados y en esta ley que va a pasar para ver que no es tonta ha visto los resultados entonces si al final de esta lectura vea resultados lo que menos debe importar es el salario de trabajo 1 sino los resultados para la votación porque los horarios están distritos de la realidad viviente y por eso todo lo que diréis es que no hay una opinión pero estamos dentro de los parámetros permitidos y por debajo de ellos entonces como estamos dentro de los parámetros permitidos y por debajo de ellos vamos a trabajar y con salarios dignos porque así lo que tenemos a mí para los trabajadores con salarios dignos y no tenemos por qué establecer unos salarios para unos y otros para otros porque seamos A, B o C al igual trabajo igual salario y esto hay para distintos productos que lo llevamos detendiendo durante muchísimo tiempo la seguridad del salario mínimo interprofesional que en determinadas profesiones además de al riesgo con salario y salario y salario y salario y salario y suba que las pensiones están todas nuestras personas es que curiosamente somos los que estamos en esta montada los que defendemos los derechos sociales la seguridad de las pensiones etcétera etcétera y nos aprovechamos por lo tanto no tenemos nada de que aprovecharnos y en todo lo que al final en estos cuatro años no tenemos que prestar nada a ningún área porque claro cuando se presentan los presupuestos ahí no pone la inversión en los colegios de edificante ahí no pone los siete profesionales de servicios sociales ahí no pone las soluciones conseguidas para los archivos ahí no se ponen las soluciones conseguidas para los datos y las familias ahí no pone que hemos utilizado las soluciones como ha hecho la tarde ahí es otro pero eso es una realidad que el pueblo tiene que conocer y tenemos una comunicación porque el cantidad de los señores nos publicó simplemente porque nos está trabajando y no teníamos tiempo para contar con las cosas bueno bueno María simplemente es que nos apunta con manifestación como a la señora Sobera decirle que no se habla de que lo ha ahorrado se gasta dedicaciones con dedicaciones sus asistencias a los plenos y a sus comisiones sino que todo ese gasto produce un 0,4% no equivoquemos y no digamos otras cosas es que las fiestas son las cifras aquí nadie se está gastando todo el superávit del ayuntamiento sino que supone un 0,4% sí pero yo no soy muy de esloganes soy de decir las cosas tal y como son entonces es un 0,4% no es un eslogan es lo que es por otra parte yo sé el papelón que están sufriendo pero al final que hablemos de la legislatura anterior es la historia reciente de ese ayuntamiento que ha marcado la legislatura 2010-2019 porque un segundo y esto solamente tiene que tener las actas de los plenos aquí antes de la salida de los meses antes se tuvieron que aprobar dos pagos a los acreedores por valor de 2,2 millones de euros en dos planes diferentes de facturas impagadas desde que entró el gobierno del partido popular y eso ha implicado que el ayuntamiento haya estado intervenido hasta que se haya devuelto toda la deuda eso hacía que no se pudieran hacer determinadas cosas en el ayuntamiento ni se pudiera gastar como se quería gastar porque el ministerio fiscal de ese momento independía del ayuntamiento cada tres meses se tenían que bajar las cuentas sin desmasar independían del ayuntamiento entonces ha tenido que ser yo no participé pero me consta porque lo he visto y porque avala el trabajo de también del barro con el anterior el consejo de la hacienda lo riguroso que se ha sido en ese tema y yo sé que es un papelón que no sois todos los nuevos es que a nadie nos gusta pero eso es la historia real y reciente de este ayuntamiento y cada uno tiene que asumir las siglas por las que se presenta aquí nadie se presenta por los centros funcionistas pero se presenta bajo unas siglas porque se supone que son las que mejor le definen y entonces la gestión anterior también define a los nuevos miembros de esas siglas sintiendo lo que nosotros le tienen que pedir las actas de los plenos de la anterior de la dictatura a los mil 15 de los últimos meses y si no nos preocupen las usuarios ya se deben llegar ¿de acuerdo? por otra parte nosotros queremos ser claros no queremos cobrar de otras maneras preferimos que salga y que todo el mundo sepa lo que se está cobrando un milagre 900 y pico de euros al mes por asistencia como hacía esa historia reciente de este ayuntamiento que son los anteriores que ellos del Partido Popular y es su herencia y esa diferencia les ha dejado supongo que por eso los cuatro años anteriores y estas nuevas elecciones han pasado una y se presentan con las siglas lo siento mucho nosotros nos presentamos por el PSOE por el compromiso y por quien les quiero con el Partido Popular nadie puede decir que es apolítico en el momento que se presenta con las siglas en el caso de Ciudadanos me gustaría decir que tenemos que ser claros a la hora de decir que bajadas en positivas se pueden hacer los partenarios y vuelvo a decir lo de los esloganes nos parece muy bien como esloganes vamos a bajar los impuestos el poder recaudatorio que tiene un ayuntamiento está más detasado el resto corresponde a otras administraciones a lo que corresponde el ayuntamiento se ha bajado y me consta el IDI y la asuntualidad diría él poco más se recaudan por parte de un ayuntamiento entonces no digamos como eslogan bajar en positivo a los ciudadanos porque lo que se puede bajar por parte del ayuntamiento ya se ha bajado dos veces a lo largo de esta legislatura y por último porque han dado un dato de transferencias y tal sí que me gustaría darlo la transferencia de capital que son las subvenciones en el estado de reducción a día de hoy cuando se lo he pedido trasver exactamente como estaba cuando se hicieron las previsiones iniciales cuando se sabe que se va a percibir estaba cero y se enfoca en una modificación en cuanto a ingresos porque se van a recibir 2.998.000 euros de transferencias de capital de los cuales solamente se han cobrado hasta el momento en ejecución en el estado de reducción 1.211.000 euros faltan por recaudar 1.659.000 euros ya que se ha comentado no solamente el ahorro sino una gestión que se ha hecho para que las actas municipales reciban casi 2.000.000 euros yo creo que yo por concluir yo creo que tenemos que reivindicar que la dignidad del trabajo y la política de poderes se cierra entonces yo creo que lo he dicho alguna vez incluso aquí en el pleno yo creo que al final si no hubieran sueldos para estar en un ayuntamiento o para ser un diputado o tal pero solamente tenían esa de la política los que no tienen los que lo tienen todo y los que no tienen nada los que no tienen nada porque no tienen nada que perder y los que ya son ricos por así decirlo y se puede permitir realizarse de esa forma entonces ya saben los riesgos que eso engaña ya saben los riesgos que eso engaña porque hay muchas posibilidades de que se lo cobren por otro lado se lo cobren por otro lado bueno yo también yo creo que no es una desvergüenza en absoluto todo lo contrario lo digamos ajala cobrar un absoluto por el trabajo que estamos realizando además los parámetros en los que se está moviendo el ayuntamiento son como estaban apuntando antes exactamente los que marcar las leyes las leyes que aprobó en este caso en el partido popular con Mariano con Rajoy y el gobierno que marca que tiene que haber tres liderados en el grupo completo y luego una serie de atribujo parcial entonces estamos moviéndonos los parámetros no que no siempre nos inventemos nosotros sino que los parámetros que están por ley y que se aplican en toda España en municipios de nuestra población yo creo que es una desvergüenza no se cura los huevos sino otras cosas que se hacían en la pasada legislatura que en la legislatura que estaba Daniel Domènech gobernando que es pagar hoteles de cinco estrellas en Madrid o pagar cenas en restaurantes muy buenos en Nochevieja y dices que a mí contaras a mí quién estaba trabajando en Madrid y qué ministerio en Nochevieja para que luego se fueran para que ellos operaran una comisionada de cuatrocientos euros de cuatrocientos euros ¿vale? además era un contacto inglés seguramente ha sido interesante así que lo buscaremos lo buscaremos para pagarlo en nuestro bolsillo luego también hemos dicho otras veces también se pagaban regalos de Carmen Herrera de Roberto Berino tenemos una serie de ejemplos que creo que escapan un poco de la cuestión de hoy pero nosotros en toda la legislatura en absoluto nunca hemos autorizado ningún gasto sultuario que esté ninguno ninguno lo único que hemos gastado en protocolo ha sido la partida que llamamos de protocolo ha sido algún desplazamiento y cosas de ese estilo desde luego regalos de estos sultuarios no nos gastan eso sí que me parece una tremenda yo creo que no podéis desvincularos del Partido Popular porque para unas cosas os vinculáis y para otras no decíais en vuestra campaña del Partido Popular es hora de volver es hora de volver como reivindicando la gestión que se había realizado en anteriores ocasiones no puedes desvincularte por otra parte por lo que se ha hecho no puedes vincularte o desvincularte al mismo tiempo así que tenéis que asumirlo nosotros nos hemos defendido en este caso del Partido Socialista y hacemos los errores y los grandes éxitos que han venido ahora para las dictaturas entonces bueno es una idea que hay en el caso ya hay más intervenciones entonces pasamos ahora a la votación ¿votos a favor? ¿votos en contra? ninguna pues entonces ya no es un pregunta binario no tiene una cosa pregunta en constante si te da una posibilidad que haya alguna pregunta aunque no es obligatorio sí sí y entonces aunque tampoco he subido también damos la posibilidad de los plenos planarios de hacerle dos preguntas entonces en este momento sí que se cierra eso es lo que nos quedamos para 20 años ¿algún nuevo pregunta del público? Chavi yo tengo bueno lo primero a la posición visto lo visto el Partido Popular ha mejorado muchísimo respecto a la pasada legislatura que me comí todos los plenos menos uno creo o menos dos y a ti Enrique has empezado bastante bien en serio o sea os he visto bien os he visto muy bien luego sí que os quería dar un consejo no los juzguéis por lo que van a cobrar sino por lo que hagan ¿vale? o sea a lo mejor alguien cobra 10.000 euros al mes limpios aquí en el ayuntamiento que no es el caso pero bueno puede cobrar y viene y se está partiendo los cuernos con los funcionarios las 8 horas de la jornada o 10 o 12 horas de la jornada sacando para adelante proyectos con recursos propios y provocando o produciendo un ahorro en este ayuntamiento bestial ¿vale? y sin embargo otro concejal que cobra 600 euros para en lugar de trabajar y de currárselo se dedica a contratar empresas externas una por 18 una por 20 una por 30 y al final esa persona que cobra 600 euros nos resulta más caro que el que está cobrando 10.000 entonces juzgarlo por lo que hagan y por cómo lo hagan cómo desarrollan su trabajo si trabajan ellos o si contratan empresas para que les hagan el trabajo y ellos se dedican a tomar café juzgarlos no por lo que cobren es un consejo que os doy y que creo que os servirá muchísimo para hacer una oposición responsable y buena para el pueblo que es para fiscalizar para fiscalizar y para yo que sé para velar por nuestro beneficio igual que ellos están para trabajar por nuestro beneficio y ahora el equipo de gobierno José llevo cuatro años escuchándote decir y hablar de regalos de Carolina Herrera que hacía David de que se alquiló un yate para no sé qué de todo esto pero yo no he visto ni habéis publicado ni se ha visto ninguna factura ningún ticket ni tenemos yo creo aquí nadie del público ha visto ni una sola factura de eso que él dice yo te he dicho en varias ocasiones que si es así tenemos todos los ciudadanos derecho a saberlo y eso lo debes publicar y lo debemos conocer debemos saber en qué os gastáis el dinero en qué os lo gastáis y tenemos el derecho y no lo has hecho para mí si en cuatro años no lo has hecho mientras no lo demuestres cada vez que digas un regalo de Carolina Herrera o un yate o una cena no sé qué restaurante de David Domene me lo voy a tomar a cachondo en serio lo voy a tomar como mentira porque es que no he visto ni un solo ticket de eso es que nada y te he dicho en varias ocasiones que si es así que lo publiques y que lo demuestres aquí delante a nosotros a la gente al pueblo y tenéis las herramientas para hacerlo público y por otro lado el primer pleno de la legislatura vine como a todos los plenos a grabar y me encontré dos filas de asientos reservadas y cogí y me largué y me fui y no grabé el pleno por una sencilla razón porque yo creo que todos los ciudadanos tenemos aquí esta es nuestra casa el ayuntamiento de los ciudadanos no es ni del señor alcalde ni de ningún concejal sea de equipo de gobierno de la oposición y que todos tenemos derecho a sentarnos para abrir el pleno y si yo llevo una hora tarde media hora tarde y están todas las sillas ocupadas pues me pongo de pie detrás subo la cámara al techo y ya grabaré como pueda pero si llevo una hora antes del pleno lo hago para coger un buen sitio y poder grabarlo y me vi dos filas de asientos reservadas y cuando pronto me dije no la ordeno el señor alcalde o sea que inició la legislatura concediendo privilegios a gente yo quería saber si esa va a ser la tónica de la legislatura y vas a privilegiar a personas según tu criterio en detrimento de otras personas que a lo mejor por méritos o porque han venido antes o por lo que sea pues no no se les va a dar la opción de optar a en este caso sentarse en un buen sitio o en otros casos a lo mejor será para realizar determinada tarea para este ayuntamiento y con esto ya está ¿Alguna pregunta más? Bueno, bueno, gracias para responder respecto a la transparencia no sé exactamente cuál es la institución porque yo lo que hice para poder decir esto yo lo que hice fue mirarme documentos de intervención junto a sí los gastos que había habido en gastos protocolarios pero piqué yo no lo piqué a nadie y lo que hice fue mirarme hoja tarrazo hoja hoja tarrazo hoja eso es lo que hice entonces no sé cómo quieres que me transmitáis con su comunicación si quieres hacer información concreta quieres decirme dime los gastos protocolarios del ayuntamiento de Cheste entre 2007 y 2011 eso es una pregunta si me dices los de 15 a 19 donde está nosotros también lo podemos facilitar si no hay ningún problema seguro no sé si pero mañana tienes la petición pues pídelo ya está si tienes ningún problema espero no tener que ir al Sindic de Greuches que luego viene la tele que espero no tener que acudir al Sindic de Greuches como en otras ocasiones pues la acudir al Sindic de Greuches cuando consideres que han sido vulnerados tus derechos y luego respecto a la reserva de la fila en ese día hicimos una reserva para que pudieran asistir representantes de los partidos políticos y etc entonces yo recuerdo que había sido en Ciudad Unida había gente y mi madre estaba al tercer fila o sea no sé que privilegio porque si hubiera querido poner un privilegio hubiera podido poner pues eso a mi tía a mi prima y a su por lo que no sé pues yo creo que eso es algo a lo cual que si tú no te quisiste quedar no te quisieras quedar no te quisieras quedar y lo que exigiste en ese momento es que yo bajara desde arriba al frente que no te puede sentar entonces como tú comprenderás estábamos hablando de cuestiones nuestras yo dije me dijeron quita un cartel y siéntate y yo dije no quiero privilegios para nadie ni para mí y me fui y me fui a ti te transmiten malo primero aquí llevo llevo algún pleno de investidura nunca se han reservado sitios en el pleno bueno pues no lo será porque no te interesa en este ayuntamiento nunca se han reservado sitios que estaban de plenos más que el otro día nunca se han reservado sitios y ya está y es la realidad y el otro día se reservaron efectos y hubo gente que quitó el cartel y se sentó y por eso estaba en primera fila porque pasaron de los carteles de reservado y por qué no te hicieron el pleno de investidura si venían familiares incluso de cualquier no venían familiares y por qué tiene más derecho un familiar que un ciudadano normal me da igual en muchos actos en muchos hacen un reservado de existos que se los sepa la producción ¿por qué? porque es de ese año o sea por ejemplo el asentado pues lógicamente ahora será el asentado la seguridad que está en adelante porque pasa que en algunos otros ya tenemos reserva de espacio y está en adelante y lo digo para que luego no nos vengamos a o en determinados momentos puede haber que reservar un espacio para gente determinada ¿vale? así es ese día seguramente fue un mal entendido porque luego se sentó aquí y me dio la gana y no le podía estar sentado aquí no me dio la gana porque no estoy dispuesto a que se dé privilegio a la gente en la casa de todos a ver las posibilidades estáis ahí y luego llegamos al pleno y vengo yo solo al pleno a grabar y dónde están las personas a las que se las había reservado el asiento y me podía haber ido cabreado como me fue la pregunta la pregunta la habéis respondido ya pero con el baile de números y de concejalía en la relación la primera pregunta es ¿quién va a llevar el pedo de los colegios? porque el tema es de los colegios la problemática de la colegio si es agricultura si es medioambiente si es necesito saber la persona que me teo de los colegios María Ángeles nosotros no lo hemos tenido en el principio pero yo voy a estar esto escribe de la persona de referencia vamos a ir a mí Paco y yo vamos a llevar ese tema en el principio aunque ya sabes que ese tema con especial lo se quiere pero nosotros vamos a faltar en él como si fuera nuestro y vamos a intentar seguir y la línea y él se irá cuando yo soy viejo me dedico a Paco y vosotros ya miremos eso es la otra pregunta y la siguiente pregunta que contestaba pero yo con el baile lo que se ha hecho no lo entiendo bien me gustaría saber me gustaría saber el porcentaje del presupuesto que estamos hablando del año pasado este el porcentaje que se sume si es que se sume pero en un número otro que es que se sume trabajamos en un número general a ver ¿qué es lo que pasa? no puedo no puedo no puedo no puedo nada La partida de gastos de las complejidades, con respecto al año pasado, cuánto ha subido, si es que ha subido, en porcentajes. La partida de gastos de las complejidades, con respecto al año pasado, en total, en global, teniendo en cuenta el acta de julio de 2015, cuando empezó su depisitatura, los otros tres pusieron y al comienzo de estar aquí la duda. Si te vale el dato global, son una diferencia de 74.914 euros anuales. ¿Y el porcentaje de cuánto? El porcentaje de los agotérico global. ¿Cómo está? Un 0.9, 0.2... ...1.2, 0.8. ¿Oye, 2.7? ¿Pero, o sea, 2.7? ¿Pero, para el técnico, quién es porcentaje de los más, 1.9, 4, 6? O sea, hay un 4.5, ahora en el 4.5, vamos a hacer con el dato y el otro. ¿Y por cuál? Con el que tú has dado, soy un 0.9 por 100. pero no el porcentaje del sueldo actual en relación a la teoría final eso es lo que dice eso es lo que está recitando de nuestro sistema es el partido ¿es eso? ¿vale? ¿no se puede recitar? chica, pasola lo que es fácil que puedo mandar un whatsapp pero es que no lo que se pone el total del presupuesto pero chica, no lo que se puede yo le he hecho una pregunta lo que me gustaría saber es este presupuesto que se presenta aquí con respecto al año pasado se ha subido, se ha bajado, se ha aumentado y el concepto se ha subido un 1% no se ha aumentado esto se ha aumentado el 15% y ahora se ha aumentado se ha aumentado se ha aumentado todo ya ya pero si ha aumentado el 15% que se ha aumentado el 15% o sea si ha aumentado yo lo compraría por el 15% pero el 15% que se ha aumentado No, no, vamos, es una pregunta porque creo que le iba a cajo, porque si en una empresa se aumenta un porcentaje, sin más motivo, pues es signo de que, bueno, se aumenta probablemente, o no se aumenta, pero si el costo total era tanto y ahora es tanto, serán 2, 3, un 5, un 10, ahí está, eso es lo que pregunto, sin meterle 100 más, 100 menos, o que sea, pregunto la empresa como tal, ¿cuánto el presupuesto sube al día de hoy? Porque no es un cajón de la empresa, pero es un cajón de la empresa como tal. Sí, vamos a ver, según estas cuentas, lo que es solo sueldos, sueldos, de esta legislatura, por la anterior, me salen 51%. Yo quiero, si pueden salir con algo concreto, lo que dicen tú, lo tengo claro, ¿es esa la realidad? No, sí. Sí, voy a pedir la palabra. a ver, a ver, a ver, a ver... a ver, a ver, a ver... si la gente le va a ver... no, 145-50%, ¿cuánto? no, 145-50% sería 72 y al 145 y al 145, el suma, el de 22 tiene 22% 50% a ver, soy una la defensa que se le podrían a ver, es que A ver, es que ella tiene razón en las cuentas que está haciendo. Si la pregunta es, de lo que se pagaba, los sueldos que se pagaba en el 2015 a los sueldos que ahora se van a pagar, el porcentaje que sube es de 50%. Correcto. Ahora bien, ahora sí está bien calculado. Lo que pasa es que la cifra, creo que eso no refleja realmente lo que supone. Lo que ha preguntado es eso. Pero lo que estáis vosotros contestando es otra cosa, pero es realmente lo que refleja el aumento respecto al presupuesto. Y el aumento respecto al presupuesto es eso. Pero son dos cosas diferentes. Gracias.